muy buena familia aquí vuestro hombre back fernández y bienvenidos a force of nature 2 aquí estamos de vuelta haciendo un montón de cosas a la vez vamos tirando como buenamente podemos para empezar a hacernos el set nuevo el set este de gráficos no botas gráficos bueno necesitamos por lo que veo antídoto vale hilo resistente haría falta el hilo resistente pide si no me equivoco en la coña está el eneldo fibroso o fibrosol no el eneldo fibrosol que parece que no tenemos no pero tampoco tengo semillas de esto esta parte de haberme perdido un poco así sí bueno hay un montón de semillas perfecto pues venga vamos con eso hemos hecho fuera de cámara una cosita importante esto vale hemos mejorado el molino y lo hemos convertido a un molino de viento pues como podéis ver enorme y mucho más productivo vale así que perfecto ya tenemos polvo dejada y para reventar que más bueno pues nada vamos a pillar el agua en el cofre ya grande y vamos a ir a no creo que el eneldo fibroso si no me equivoco creo que pide agua salada creo que pide agua salada agua salada si no me equivoco o no no peor todavía la del pantano el agua del pantano es asquerosa el agua asquerosa esa del pantano pues nada pues voy a pillar agua del pantano aquí que no se diga vale la verdad que hemos hemos estado haciendo bastantes cosillas pero pero lleva tiempo o sea todo esto lleva tiempo hemos hecho algunas cositas por la base he cosechado un montón de uvas de uvas de las siniestras o como coño se llamen y estoy deseando ponerme el set a ver qué tal funciona porque mira simplemente para pillar agua pantanosa es que el veneno te revienta mira tú cómo vas a la vida de loco me pillaba ahí un montón de agüita casi me muero casi me muero pero bueno estamos de una pieza estamos de una pieza que es lo que lo que importa y ahora vamos a poder sembrar el eneldo fibroso que vamos a necesitar para hacer el hilo nuevo así que eneldo fibroso efectivamente agua pantanosa también tenemos aquí el el fertilizante no no para todo pero pero tampoco mal del todo casi casi todo estos últimos de aquí no vale perfecto bueno pues eneldo fibroso vamos a tener bastante encima con una muy buena producción gracias al al cosechado perfecto bueno pues nada a ver vamos a ir haciendo un poco de inventario para para que no tengamos que dar demasiadas vueltas aunque esto me va a llevar me va a llevar un ratillo hacerlo no os preocupéis que haremos haremos cortes para que no se nos vaya el día de hoy entero en estas en estas tareas vamos a empezar por las botas gráfiles vale yo creo que ya en cuanto tengamos la cosecha así que vamos a tener todo lámina de acero hebilla de jade tal siguiente armadura pues más láminas de acero más hebilla de jade uff lo de la tela hay que ponerse también a plantar algodón casi que vamos a tener que hacer una una granja más grande el antídoto yo creo que vamos a tener para o espero que vamos a tener para todo y hebillas hebillas tengo seis pues hebilla de jade me hago seis más vale y vamos a ponernos a trabajar es que si no si no nos quedamos atrasados curiosamente parece que hierro ya no tenemos que es una mala noticia necesitamos bastante hierro así que casi que voy a tener que tirar de la mina de hierro parece mentira pero pero así es vamos a tener que tirar de la mina de hierro tiene toda la pinta lingote de hierro que pillado a el hierro sin mira ya tenemos el eneldo fibroso ahí también madre mía joder pues sí estamos sin hierro oficialmente hay que hacer la mina hay que hacer la mina si no nos va a dar para todo bueno eneldo fibroso bueno pone fibrosol mira cuando está en la fibrosol eneldo fibroso y eneldo fibrosol a la vez cuando lo cosecha se transforma en el fibrosol muy bien pues nada vamos a ir haciendo el hilo resistente y voy a plantar algodón de momento no voy a no voy a hacer la granja más grande porque creo que no me hace falta creo tampoco prometo nada pero pero creo que no 100 perfecto vamos a ello bueno la verdad es que la cosa marcha tenemos un par de piezas ya hemos hecho el set 3 míralo ahí voy con mis botas botas de veneno y ahora acabo de hacer la pechera vale que me voy a poner del tirón y ahora empezamos con los guantes guantes gráciles que pediría hebilla de hierro perdón hebilla de jade vale tres haciendo por aquí y lo tenemos nos faltaría la tela la tela va un poco lenta la hija puta vamos a ayudar nosotros a ver si así sale más rapidito y hacemos ya la siguiente pieza del tirón que yo creo que ya nos llega no pues no que me falta ah claro la hebilla ahora sí ahora sí guantes gráciles fabricando siguiente sería ver botas armadura guantes pantalones y luego la máscara por último claro nos faltaría la tela uno más de una hebilla más una lámina de acero vamos a por la lámina de acero del tirón y bueno ya veis ya queda menos eso sí hay que hostia que rápido va esto ¿no? esto que tiene velocidad de movimiento también ah pues sí velocidad de carrera 10% madre mía pues muy bien mejor mucho mejor bueno acero llevo encima ¿no? sí yunque lámina de acero me hago un par de ellas que eso no hace daño y seguimos con lo nuestro bueno estamos muy faltos de hierro así que he dicho vamos a hacer la mina del tirón me ha costado bastante porque claro obviamente pide acero pide hierro y lo que nos faltaba es hierro entonces estamos en una situación un poco un poco atado de pies y manos pero ya está ya lo tenemos todo faltaría solamente pillar madera y tierra o arcilla no sé lo que es la verdad a ver arcilla parece ¿no? efectivamente pues ya tendríamos la mina de hierro también eh sí mis cojones perdón eh que me falta que no a la piedra bueno sí sí la tenemos la tenemos ¿vale? o que todo fuera eso ¿no? que todo fuera que nos falte piedra que es de lo más facilito de conseguir esta construcción no puede colocarse aquí eh bueno entonces ¿dónde? ubicación cañón del hierro ah vale 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 ya entiendo ya entiendo ya entiendo pues vámonos para allá cañón 2 que sería el cañón del hierro aquí es donde se coloca la mina tiene sentido ¿verdad? eh tiene sentido a ver aquí sí ¿vale? a ver donde hay un hueco en cualquier sitio supongo ¿no? la voy a poner bueno no hay mucho espacio de todas formas la voy a poner aquí mismo ahora vendrán los fantasmitas por aquí y vamos a tener un flujo constante de hierro no sé cuánto dará si será más si será menos pero el caso es que al estar generando todo el rato hierro no nos va a faltar para nada solamente nos faltaría ya la máscara eh y ya tendríamos el set del veneno entero y además tenemos mucho eh jade o sea que para hacernos las armas y demás creo que vamos bien eh no sé si habrá suficiente para todo pero pero vamos más o menos bien y luego también nos falta bastante cuero por tanto es posible que tengamos que salir a cazar eh ahora lo vamos a ver pero bueno primero veamos bueno esto supongo que será simplemente que un fantasma se pondrá ahí a a minar todo el día a generar hierro ¿vale? parece que a un buen ritmo bueno un buen ritmo porque estoy yo dándole si no va bastante más lento pero ya veis es solamente hierro no hay de cobre ni nada cobre no sobra de todas formas no no hay mucho problema así que nada dejamos esto dando caña voy a soltar unos cuantos materiales en casa y me voy a dar un paseíto por mi por mi barrio para cazar eh necesito necesito piel tío creo eh vamos a mirar de todas formas para empezar a hacer inventario ¿no? de de todo el hacha de jade no la tenemos aún por ejemplo y si pide cuero duro y cuero normal cuero duro bueno vamos a hacer ya os digo un poco de acopio a ver que tenemos por ahí pero creo que vamos flojetes eh tenemos bueno cuero duro dos o sea en la mierda estamos o sea que habría que irse al al bioma serio eh es un poco antes de lo que yo quería a ver nada tenemos que ir entonces tenemos que priorizar que putada eh tenemos que priorizar la máscara la máscara ponzoñosa eh hilo resistente el antídoto que no tengo nada hebilla de jade cuatro de cuero duro y veinte de tela de algodón uff va la cosa regular va la cosa regular estamos faltos de material y hay que farmear bastante eh espada de jade todo pide cuero por lo que veo si todo pide cuero y bueno la espada si me la podría hacer seguramente ¿no? lo digo porque ya que estamos ¿no? nos hacemos un arma que ya sabemos que es mejor y desechamos ya la de la de acero que por cierto se ha llenado lo de las perlas también vale pues dos de cuero duro y cuero por aquí efectivamente ya me puedo craftear eh la espada de jade vale y probablemente el hacha también perfecto ambas cosas en camino directamente vamos a hacer más nácar guardar todas las cosas y me voy por ahí de farmeo nos vamos de farmeito que falta nos va a hacer bueno menos mal que hemos podido eh hemos podido cambiar el destino porque me estaba haciendo dos hachas de jade pero al final eh me he hecho el pico ¿vale? lo que había que hacerse ¿y qué más? pues tenemos aquí la la mochila la mochila de momento más más grande que ya está en camino el escudo también la espada vamos bien eh nos faltaría también el voy a mirar el el arco no creo que nos llegue a tanto eh pues casi nos faltaría cuero duro eh cuero duro es que no tenemos tenemos que ir a matar bichos pero yo creo que con el equipo que tenemos ahora se va a poder pero nos faltaría algo de de comida y la verdad no hemos hecho queso ni nada tendríamos que habernos puesto con eso para para la comida esta que nos eh que nos regenera la energía y la salud a la vez que esta sería la 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 suyísima ¿vale? el la sopa juliana sí esto de aquí es setas del bosque harina queso y claro el queso haría falta muchísima leche eh que tengo muy poco muy muy poca leche voy a hacerme aquí lo que podamos y voy a ir pillando un poquito de leche porque obviamente no me puedo ir sin no me puedo ir otra vez para allá sin comida ni nada así al voleo no sería muy muy acertado así que nada vamos a estar un ratito aquí ¿vale? haciendo cositas con nuestros animales ya de camino limpiamos un poco la caca y la intentamos usar para hacer más fertilizante aprovechamos también para las plumas y para todo eh y vamos limpiando ¿vale? eh y en un momento nos vamos otra vez al no sé cómo llamarlo a la ciénaga ¿no? al sí a la ciénaga a la ciénaga me gusta la palabra a la ciénaga ¿eh? y me voy a quedar cerquita de las vacas eso sí hostia esta no está comiendo espérate o se ha quedado muy lejos del comedero no lo que pasa es que se ha gastado la comida será por comida familia será por comida venga come vaca no me jodas y aquí ah bueno el grano no le están dando muy duro la verdad pues venga a esperar bueno pues vamos bastante avanzadeta ya tenemos comida y tal se ha llenado la mina de hierro a ver cuánta cuánta pilla 20 solo bueno bueno está bien es gratis no tengo yo que trabajar mucho pero hay que venir a vaciarlo de vez en cuando desgraciadamente no puede ser todo tan bonito porque si no pues fíjate tú que gracia ¿no? si no ya que juegue otro por mí ¿verdad? ya que se ponga y juega otro por mí pues nada lingote de hierro esto por aquí el hierro que sale supongo que ah ya sale el hierro superior hostia pues esto es esto es progresista esto es muy de progreso ¿eh? esto es muy de progreso ¿vale? pues vale bueno lo único malo venga me voy a ir ya ¿vale? vamos a ir guardando todo porque ya con la comida que tengo vamos sobrado tengo 20 sopas julianas de estas más lo que nos ha sobrado por aquí más he visto que teníamos también guardados por aquí unas 26 pasteles de fruta con esto vamos y vale vamos sobradísimos pero hay que guardar cositas por aquí vamos a guardar los huevos los champiñones vamos a guardar la harina el queso y lo demás pues cada cosa en su caja y nos vamos a ir a probar nuestro nuevo equipo deseadme suerte bueno pues ya nos hemos metido en el teletransportador para viajar a los pantanos y poner a prueba un poquito nuestro nuevo equipo un equipo que a falta de la máscara de la máscara de ponzoñosa no sé cómo se llama creo que algo así a falta de eso ya tendríamos el set completo contra el veneno quiero probar primero mi espadón y mi escudo contra los enemigos comunes estos que van por aquí porque además necesitamos el cuero el cuero duro para craftear el resto de cosas que tenemos que hacer vamos un poco atrasados eso no me gusta nada me gusta tener cosas de sobra siempre en el en el inventario así que bueno vamos a ir quitando todo lo que nos corta el camino y ahí vamos empezamos aquí vienen mil voy yo me quiero hacer el martillo de jade también de momento aguantamos el tirón ¿verdad? hostia aguantamos el tirón muy bien hemos reventado a todo lo que se ha acercado aquí hay un imbécil espérate ya los matamos muy rápido a esta gente pasa que el veneno ahí está todavía el veneno no no parece que lo controlemos mucho aún pero bueno ni tenemos el set completo ni nada nos falta alguna cosilla todavía ahí por poner pero tiene buena pinta esto a ver ya hemos pillado hombre cuatro pellejos duros o sea esto parece que que compensa vale venir aquí compensa aprovechamos para pillar toda la caña de azúcar y tal y aprovechamos también para probar nuestro pico nuevo no me termina de no sé son picos normal no hay ningún pico de estos que me lo haga y diga oh como pica esto de momento van todos más o menos igual de lento pero bueno ahí vamos pellejo duro va sal uy no el hijoputa este pellejo duro va saliendo el pellejito ahí el pellejito para todo pero iba a decir una guardería vamos a ver mueren súper fácil no les da tiempo a mucho ¿qué te pasa a ti? venenoman más pegamos súper rápido o sea que guay tío pellejo pellejito duro todos prácticamente todos nos dan bueno vamos a tomar a comer un poquito y eso que me han dado que me han dado para el pelo llevo un rato sin curarme ni comer ni nada y claro tampoco es eso ¿no? hostia voy pegando con la pala es un genio bueno pegando haciendo el ridículo estoy vale ahora sí todavía no hemos probado las comidas nuevas ni nada estamos ahí tirando de archivo perfecto bueno ya de camino obviamente pillando toda la caña de azúcar que podemos otro grupo grande uff hostia madre mía hostia eso ha sido una matanza a estos los escudos no les están sirviendo de mucho y me alegro y me alegro muchísimo vale yo me voy a tomar ya el último última comidita ahora ya cambiamos por lo que tenemos en el inventario a ver serpiente y venga veneno que ratilla eres pues ala pues siempre que me hago equipo nuevo hombre la verdad es que rinde pegamos fuerte caen rápido espérate que nos hagamos el martillo de escabe que eso va a caer también venga muy bien quemar vale ya estamos sin estamina creo que me voy a volver a la base de todas formas porque tenemos bueno nueve la verdad es que no sé cuántos necesito voy a seguir buscando de todas formas como tenemos todavía más más de todo y así aprovechamos y limpiamos un poquito toda la zona vale eso eso enemigos venid estos nos están han empezado muy bien soltándome pellejos duros todos pero ya han dicho cierra el grifo cierra el grifo que si no se le pone fácil y por cierto tenemos que ir también a la zona de inicio para pillar pellejo normal o sea matar osos o lo que sea que eso sí que va a ser un paseíto ya podemos aprovechar para pillar muchos troncos para ir haciendo carbón y tal que también estamos un poquito un poquito faltos esta zona de aquí debería tener ya y debería tener ya efectivamente vamos ya vienen mil bueno vienen mil que me matan vaya ya me he muerto madre mía ahí me he pasado de listo me he pasado de listo y me han cascado es que ni siquiera me había curado así que es normal es normal bueno pues he perdido varias cosas voy a ir a recuperarla por supuestísimo y y ahora volvemos y ponemos las cosas en orden un poquito vale si nos hemos pasado un poco de listos y que he hecho hostias perdón ahí están los colegas pillando hierro venga pues nada me tengo que pegar el pateo ahora un pateo guapo habría que hacer otro cañón por allí otro cañón coño otro portal otro cañón otro cañón pues eso había que hacer otro portal por aquella zona antes de antes de seguir obviamente voy a recuperar todo me voy a cargar a todo lo que se menee por ahí hombre las impresiones son buenas lo que pasa es que se me ha ido un poco la olla pero si se matan los enemigos facilito y todavía nos falta una pieza más que esa creo que me la voy a hacer ahora iremos a la zona a matar osos y eso como hemos dicho y seguramente así si si tiraremos venga volvemos a la zona de de la muerte empezamos mal empezamos mal ya está ya nos hemos incorporado otra vez y ahí están mis cositas venga muy bien pues 12 pellejos de estos venga bueno si me dais mal yo no me quejo será puerco ¿por qué está usted vivo? muy bien pues vámonos hablar sácame de aquí perfecto vamos a ir haciendo ya el pellejo duro del tirón y vamos a hacer inventario para bueno lo primero es la máscara para mí lo primero es la máscara así que tenería cuero máscara tenemos muy poquito me va a pedir cuero normal creo no mira pues me libro me libro me libro entonces hemos quedado en 20 de tela de algodón 4 de cuero duro 3 hebillas de jade una lámina de cobre uy los antídotos esto si es un coñazo ahora pero bueno hay que hacerlo vamos para allá los antídotos 8 ni más ni menos bueno primero habría que hacer 8 de veneno que sinceramente no sé si bueno tenemos algunos dientes encima vamos a ver pero no sé no sé si tendremos guardado más por allí arriba o más veneno digo que por cierto no habéis visto cómo se hace el antídoto eso lo tendría que haber enseñado eso lo hice fuera de cámara también sí tengo veneno tengo veneno vale hay que hacer bueno tenemos 9 de veneno y para el antídoto esto pedía mosto siniestro y agua pantanosa vale y el mosto siniestro pues pillamos uva siniestra y lo hacemos vamos para allá y así veis cómo se hacen las pociones está muy guay el sistema no es simplemente coge los ingredientes y ya está tiene un pequeño sistema de calidad para que hagamos las pociones de más o menos calidad dependiendo de la la cantidad de ingredientes vale tenemos dos ingredientes por ejemplo principales y tenemos que mover para echar un 50% un tal por porcentaje y así conseguimos mayor calidad de las hay que hacer ensayo y error obviamente pero bueno está bien para ir haciéndonos de todas formas las piezas de ropa y tal no sé si afecta pero bueno eso lo veremos pronto 7 y con este yo creo que sería el último ya 8 y nos podemos hacer entonces los 8 antídotos si no me equivoco caldero y aquí estaríamos antídoto si le das a fabricar estos son los resultados que he conseguido vale con 54, 55 70, 55 bla bla hasta que hicimos 41, 71 y conseguimos un 89% si bajamos la la mierda esta puede que consiga más todavía está el esto el veneno al 41 le puedo bajar un poquito por probar si sale menos pues entonces que mal vale pero vamos a intentarlo ha salido buena calidad buena 96 ya no voy a ya no voy a seguir ya con esto está perfecto vale así que nada fabricando eso si me parece un poco claro vamos a darle así para hacerlo del tirón y obviamente pues la de mayor calidad obviamente no pues muy bien esto está perfecto ya vale el caldero ah no si lo tengo que accionar yo vale haría falta el hilo y las hebillas y ya tendríamos la máscara el set completo ahora ya no hay excusa o no debería haber no debería haber ya veremos que me invento pero si ya vamos preparadísimos para para lo que quiera venir así que lámina de cobre y necesitaríamos también amalgama de jade hacemos una lámina de amalgama de jade y con eso nos hacemos las hebillas y ya todo bueno a falta del hilo a falta del hilo lo tendríamos absolutamente todo y tengo muchas ganas de probar esto vale el hilo resistente será efectivamente mesa desastre que se me olvida ya ah coño las hebillas claro hebilla de jade máscara ponzoñosa y fabricando pues ya tendríamos el set completo de protección contra el veneno me ha costado lo mío me ha costado lo mío pero si ya viene en camino y bueno nos faltaría también el arco y eso pero bueno ya vamos a ir tranquilito no nos pongamos nerviosos granja de moluscos cuidado almacenamiento lleno esto no se puede permitir el de hierro tampoco deberíamos pero bueno ahora mismo estamos más faltos de diría yo de de carbón que otra cosa pero bueno pues nada guardamos los ingredientes nos pillamos la máscara y me vuelvo otra vez allí a la guerra nos vamos otra vez allí al cachondeo a ver cómo nos va esta vez la aventurilla a ver desastre máscara y pum ya lo tenemos entero llevamos una pinta de psicópata de cuidado y con esto pues supongo que aguantaremos mucho más el tironcillo ¿no? digo yo digo y espero digo yo y espero flecha de hierro que las he disparado por accidente antes para colmo o sea madre mía peor imposible bueno guardamos todo el material que nos sobra y nos vamos otra vez al pantano al final no hemos tenido que pillar cuero de momento de momento porque nos haría falta en realidad para para el arco ya que estamos ¿no? no estaría mal no estaría nada mal vamos a hacerlo de hecho así aprovechamos y bueno a ver es que voy petado de mierda vamos bastante petadillos de porquerías de mucha birria de dientes y de y de somormujos pútridos me encanta eso los somormujos pútridos yo creo que lo vamos a poner allí junto con el material de de alquimia de alquimia no de las pociones y eso espero que luego que no se me olvide luego lo puse allí ¿no? no prometo nada no, no prometo nada muy bien pues venga vamos a ir a la zona esa que yo creo que que pega ¿no? por aquí tendríamos sí, bueno la carne y eso carne la comida esta me la voy a llevar y luego hay un montón de material para de hierro ¿vale? chatarras y porquerías para guardar lanza de hierro escudo roto etcétera etcétera ya esto es fácil así que nos vamos uy, muchos troncos voy a pillar unos tronquillos aquí ya sabéis para qué ¿no? ¿no? ¿no lo sabéis? pues yo creo que es bastante sencillo ¿eh? ascuas todo, todo 90 ascuas 90 90 y 90 y ahora nos venimos para acá después y vamos haciendo carbón y sí amigos vamos a probar nuestro set para matar sopa juliana hostia le he dado sin querer pues eso nos vamos para la zona del norte para matar unos cuantos osos pillamos más madera ya que estamos porque voy a hacer carbón en cantidades loquísimas no sé bueno, a ver tiene que haber aunque tengamos descubierto el mapa habíamos reiniciado así que tiene que haber por aquí más más bichos ahí están los trolls estos a mí lo que me interesa son los animales ahí vienen un montón mira lo que va a pasar aquí que se mueren todos uno muerto no tengo ni que hacer el golpe fuerte ni nada estos se mueren de un piñazo pasa que estos no son de dar cuero y con el hacha de jade pues podemos cortar un montón de árboles bueno, como poder podemos incluso matar a los animales con el mismo hacha de jade no tendríamos mucho problema yo creo que de un golpe estarían más que servidos ya pues venga nos viene bien esto vamos a ir pillando material y por supuesto mira, con el hacha toma de un golpe bueno familia me estoy haciendo también el martillo de jade ya me he hecho el arco ya tenemos todo ahora sí vamos full equip para esta última bueno, esta última este arranque final de este bioma que se nos está haciendo un poco más largo de lo normal lo cual no es malo porque no es que estemos ahí parados atascados como me da la sensación en algunos otros juegos que uno está como ahora qué hago aquí no me gusta mucho este juego porque esa pregunta de ahora qué hago aquí no existe aquí eso no te lo vas a preguntar nunca ahora qué hago sabes muy bien lo que te tienes que hacer así que bueno, nos faltaría cuatro de pólvora blanca este sería el el objetivo de ahora cuatro de pólvora blanca vale fácil esto es fácil lo único malo que ya la base con tanta máquina y tanta caja pues muchas veces tenemos que ir de una punta a otra y es un poco molesto pero bueno por lo demás bien no pasa nada la sal que tenemos un montón ahí guardada también pero ya os digo la otra punta habría que poner cosas en varias cajas o sea salitre allí pero también allí pero para eso habría habría que que currárselo mucho somos mujos pútridos me encanta la palabra somos mujos pútridos pútridos y luego los eneldos de pantano eneldos de pantano no me sobran los eneldos de pantano pero bueno tenemos suficiente y bueno los somos mujos pútridos coño somos mujos pútridos que van por aquí también y nada cuatro de pólvora blanca y ya estaríamos a ver uno, dos, tres, cuatro ala los moluscos ya el almacenamiento lleno vamos a aprovechar para vaciar y hacer más nácar que eso todo el rato hace falta y hostia el inventario petado es que es normal es que vamos súper llenos de a ver yo creo que podemos hacer bueno primero el el arco de acero fuera obvio ¿no? pillo carbón vamos haciendo más carbón 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 y carbón algo es algo esto si lo dejamos por aquí ¿vale? que ahora vamos a poder hacer yo creo que bastante material y a ver ¿qué queda? joder solo se ha hecho uno bueno menos mal que cuando ayudamos nosotros la cosa va mucho más rápido porque madre mía el martillo de jade brillante dos tres cuatro uno más cinco ahora yo creo que ya bueno a falta de la amalgama de jade que seguro que la he tirado la he guardado en la caja sin darme cuenta al darle al botoncito de de marra efectivamente pues ya lo tenemos todo ya está todo hostia el martillo este tengo ganas de usarlo tengo ganas de probarlo seguramente será una decepción como casi todo lo que hago pero bueno está bien y ahora el siguiente paso que también voy a hacer para irme ya con todas en el siguiente vídeo ya vamos a ir con todo va a ser flechas de jade ya vamos a ir con el arco de jade con flechas de jade el martillo de jade la espada de jade el set completo del veneno yo creo que voy a vamos a arrasar un poquito yo creo que sí que vamos a arrasar con aquello vale ya tengo el martillo aquí el boomerang hombre el boomerang por respeto me lo voy a llevar pero no nos engañemos no soy yo muy fan del boomerang este vale el martillaco gigante con mala pinta verdad pinta de pegar hostias serias y luego por otra parte lámina de amalgama de jade solo puedo hacer una habrá que hacer más lingotes vale lámina de acero podríamos hacer también de acero a las malas pero bueno ya sabéis ya que estoy pues lo damos lo damos todo ahí hostia que montón de troncos llevo madre mía me alegro ya era hora de hecho vamos a mejorar ya el almacenamiento de troncos tío es un poco tonto tenerlo así teniendo la oportunidad de hacerlo fácilmente lo único que necesitaríamos ahora serían unos clavitos que vaya mucho no tarda y tenemos 5 láminas de amalgama de jade así que si no me equivoco creo que ya podemos hacer flechas bueno faltarían a lo mejor plumas sí las plumitas vale y los palos tengo un millón vale no son muchísimas pero para ir tirando está bastante bien y plumas tenemos ahí bastante con nuestros queridos gansos tenemos un buen suministro ¿no? joder ya ves así que nada yo creo que la cosa pinta bastante bien para el siguiente vídeo creo que vamos bastante bien equipados después de estos días que hemos parado un poco ¿no? para tomar aire y para preparar al personaje debidamente ahora vuelve la acción ¿vale? hostia pues 100 flechas deja de cuidado con eso que no es ninguna tontería perfecto vamos haciendo las flechitas nos preparamos vamos a mejorar el almacenamiento de troncos también para guardar todo y nada en el siguiente vídeo sin duda va a haber cachondeo así que nada espero que hayáis disfrutado del vídeo dejad vuestros like comentarios se agradece muchísimo a todos los que estáis viendo la serie sois muy poquitos pero ya os digo que os lo agradezco como si me da igual que seáis 100.000 a que seáis 1.000 se os quiere igual bueno se os quiere más así que nada sed buenos seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido besicos hasta el siguiente que se llama 222 6 5 7 6 6 5